que el día de ayer comenzó a circular a través de redes sociales un video en el cual se muestra a un joven que va caminando por una calle de Ciudad Guzmán y sin más ni más ni mediar ni ninguna palabra se abalanza sobre un joven de la secundaria y le propina tremendo puñetazo en el rostro que le sacudió hasta el alma al pobre chavo. La verdad es que en el video se ve muy muy fuerte el puñetazo que le da el joven agredido pues se ve que queda todo aturdido, se soba hasta la nuca del dolor y bueno pues esto causó muchísima indignación ante la sociedad. El día de hoy me acompaña en el estudio Leonel Ramírez, quien es el director de seguridad pública de Zapotlán el Grande y bueno pues él precisamente nos habla sobre este tema porque ayer precisamente fue ubicado este joven, ¿verdad? Leonel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días Raúl, buenos días a tu audiencia. Sí, efectivamente como lo señalas, tras el video que circula en las redes sociales se identifica al joven. Afortunadamente ya no había flagrancia en el momento pero se tiene plenamente ubicado de quien se trata y se logró levantar la denuncia a la mamá del joven agredido. ¿Qué pasa con este tipo de agresiones? ¿Por qué fue la agresión? ¿Qué es lo que señala este joven? Mira, ese es un tema que hemos estado atendiendo en las últimas fechas, hemos estado trabajando en coordinación con las autoridades educativas de la secundaria del bachillerato porque en torno a las escuelas están dando ese tipo de eventos donde más allá de la agresión es el tema de retos que manejan en TikTok, quién agrede a quién o quién tiene más riñas con quién. Entonces desafortunadamente no miden el riesgo y el peligro que pueden ocasionar con un golpe de esa magnitud o las lesiones que pueden ocasionar en un joven y máxime que lo agarre desprevenido. Entonces en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con las autoridades y particularmente ayer se le tomó la denuncia a la mamá del joven agredido y bueno, ahorita esperemos ya los actos de investigación por parte de la Fiscalía para poder acreditarle alguna responsabilidad al joven por ese tipo de situaciones que están prevaleciendo. En este video se ve claramente como que alguien va grabándolo, ¿verdad? Efectivamente, no fue circunstancial sino que es premeditado. Hay un joven que lo va grabando precisamente para posteriormente subirlo a las redes sociales y pues capitalizar su objetivo que es hacerse famosos con ese tipo de actividades. Leónel, ¿tenemos muchos casos de agresiones por retos? Sí, sí y más en la población estudiantil. Trabajamos con pláticas sobre varios tipos de violencia en torno a los alumnos de lo que vienen siendo secundaria y bachillerato también con los padres de familia porque sin embargo yo creo que es primordial que también los padres de familia asuman su responsabilidad porque esto deriva de conductas de un entorno familiar, ¿no? Entonces sí hemos tenido varios reportes, estamos ahorita ya implementando una nueva estrategia donde implementaremos elementos a pie y tierra en torno a las escuelas para prevenir ese tipo de conductas. Hay situaciones de violencia que no exclusivamente son de retos sino también de riñas entre jóvenes en diferentes escuelas, ¿verdad? Se han presentado algunos. Claro que sí, claro que sí. Es una tendencia en que los jóvenes buscan marcar o señalarse como sobresalir entre los jóvenes haciendo ese tipo de actividades buscando riñas, ¿no? Y más donde coinciden varias escuelas, pues procuran hacer ese tipo de actividades tratando de predominar en ese sentido. ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia para estar supervisando a los hijos? Bueno, primero estar muy, muy al pendiente de la actividad que realizan nuestros hijos. Si bien es cierto, algunos son violentadores, otros también son violentados. Y inmediatamente estar en coordinación con ellos, tener mucha comunicación, que nos adviertan si en su entorno de la escuela suceden los hechos para que primeramente se comuniquen con las autoridades educativas, con los directores de las escuelas. Y ellos a su vez nos piden el apoyo para establecer estrategias. Una, la principal es identificar a los jóvenes y llamar a los padres de familia. ¿Para qué? Para que se hagan responsables de la conducta de sus hijos. Igual, buscar la manera de apoyarlos y canalizarlos. Muchos de ellos, así te lo digo, literal, ya no pueden con sus hijos y recurren a la policía. Pero bueno, como último recurso. Pero no somos nosotros los que debemos atender la conducta o la situación emocional de los hijos. Sí los podemos ayudar a canalizarlos, pero que los padres también asuman su responsabilidad. Yo creo que es fundamental lo que hemos dejado de hacer en torno al seno familiar, lo que nos corresponde como padres. Así es. Lionel, en otros temas, también en los últimos días se ha dado a conocer algunas imágenes que empiezan a circular también por redes sociales, alertando a la ciudadanía de supuestos robos, de supuesta distribución de drogas en las escuelas, pero son casos que no están ocurriendo aquí en Ciudad Guzmán, concretamente. Platícanos un poquito de ello. Bueno, comentarte, las nuevas dinámicas sociales desafortunadamente ya han cambiado bastante a nivel nacional. Sí tenemos algunas situaciones en las que los jóvenes, sobre todo los vapeadores, que están usando bastante los jóvenes en las secundarias, lo hemos tenido el caso. Y es por ello que estamos trabajando con pláticas dentro de las escuelas, los padres de familia, con los propios alumnos, para identificar esos factores de riesgo y evitar que se susciten mal. Entonces, sí hemos estado trabajando en ello. En algunos casos sí se ha dado aquí en Ciudad Guzmán. Hay que ser claros en ese sentido. Pero bueno, estamos trabajando ya para evitar en la medida de lo posible que se susciten. Pero es importante también que la gente a veces no replique información que ni siquiera es de aquí, ¿no? Efectivamente, mira, fechas pasadas se viralizan videos donde hablan de que andan robando niños y que una camioneta de tales características, de tal empresa roba niños. Son videos de otras ciudades, incluso de otros países, y lo viralizan como si fuera aquí. Entonces, yo lo he señalado muchas veces. Hay que estar atentos a la información oficial. De las redes sociales son muy buenas, pero también a la vez, si no lo saben, manejarse de sin forma y lo único que genera es incertidumbre en una sociedad. Entonces, y también pedirle a la ciudadanía no viralizar lo que no está corroborado y lo que únicamente va a generar incertidumbre en la sociedad. No es conveniente viralizarlo porque lo único que te genera es una psicosis en un entorno social. Entonces, yo creo que habría que esperar, confirmarlo con la autoridad correspondiente y saber si es verdaderamente cierto o no. Muy bien. ¿Leonía, hay algo más que dices agregar? No, solamente decirle a la ciudadanía que estemos muy atentos de la información que pasamos respecto a las medidas de prevención y particularmente el tema de los videos o la información o el apoyo que se pide a través de las redes sociales, que a veces también la gente no contextualiza la realidad del por qué pide el apoyo, como lo hemos tenido en días pasados de personas desaparecidas. Una cosa es que alguien les haya privado de su libertad y otra cosa es que voluntariamente se hayan ido de su entorno familiar. Entonces, son temas muy diferentes, pero cuando solicitamos el apoyo a través de la red social y no contextualizamos la verdad, el entorno, el por qué se retiró de un espacio o por qué se fue la persona, pues deja al criterio del ciudadano que interprete si realmente fue alguien la desapareció o realmente ella voluntariamente se fue. Entonces, si no contextualizamos la verdad o el contexto real de cómo es que la persona se fue de su entorno familiar, pues dejamos esa incertidumbre y generalizamos cosas que no están pasando. Muy bien, perfecto. Don El, muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes.